Gracias por ver el video ¿Qué pasa eso? Pedí un día que acolliese atrás porque es donde más que no. ¿Puedo echarse a meter dramatismo? Sí, ¿no? ¡No, joder! Ahí, rollo que pesa, poste como de rodilla a intentar controlarla. Bueno, fue una actuación totalmente realista. Fue lo que sentí totalmente. No en atrás. Si tiene información de toda la porfección. Si él estira muy... No, y aparte, como no moverme. Si él estira muy que apunta. Al ir contra mí... Sí. Entonces ahí, vale. Cuando está aquí collida, es menos normalizable que cuando te seguimos. Entonces, y esta es la defensa que tenemos. En general, también nos colocamos a un paliante, el embrado de los precios anteriores, ¿no? Entonces, cuando ocupamos las puertas, a la tabla... Ahí está. Desde aquí, vale. Una defensa se cambia. Bueno. Lo que pasa es que está la haciendo desde fuera de distancia y como en base adicional de quien tengo mecánicamente una estructura muy pequeña. Entonces, he explotado eso. O bien, romper a distancia. Entrar. ¿Vale ahí? O bien. Compañeros. 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 A continuación.